Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbolú y bienvenidos a esta corta transmisión en la que voy a responder por qué no deberías unirte a Prospectos Perfectos. Así que, si estás recién entrando, te quiero pedir que me regales esos likes para que Instagram demuestre este contenido a más gente porque voy a aprovechar en responder varias preguntas y sobre todo voy a enfocarme en por qué no deberías unirte a Prospectos Perfectos. Sí, no lo dije mal. Voy a hablar de por qué no deberías unirte a Prospectos Perfectos. Así que, si eres de esas personas que les encanta la truculencia y la cosa así medio controversial, bueno, en esta transmisión voy a hablarte de por qué no deberías unirte a Prospectos Perfectos. Que, en realidad, Prospectos Perfectos, como ya lo sabes, es mi curso de Instagram de marca personal de cómo hacer que tu Instagram se vuelva una máquina de atracción de prospectos en 90 días para que tengas tranquilidad y libertad en tu negocio. Esta semana, en realidad, hemos abierto el desafío Prospectos Perfectos. Tuvimos un par de masterclass superpoderosas, una el día lunes, otra el día miércoles. Y el miércoles, al finalizar, abrimos puertas de Prospectos Perfectos. Ya tenemos mucha gente que se ha dado de alta y el registro en el curso va a ser solamente hasta el día martes, en la noche, martes a las 11.59 PM, hora Lima, Bogotá, porque ya el miércoles vamos a arrancar a trabajar con todos los alumnos. Pero he estado recibiendo muchas preguntas al chat interno, gente que me ha escrito por mail, dudas sobre el curso, qué hace, qué no hace, en qué los puede ayudar y en qué no. Y por más que, o sea, si bien sé que dentro de la masterclass, de las dos masterclass hemos comentado sobre esto, voy a aprovechar en responder algunas cosas, ¿ok? Hay tres cosas en las que me quiero enfocar y tal vez hayas visto una de las historias que he publicado hoy día. Una gran bienvenida a toda la gente que se está conectando. Vamos a hablar en esta corta transmisión de unos pocos minutos nada más, porque no deberías unirte a Prospectos Perfectos, ¿ok? Por acá Nancy dice, tengo un poco de dudas. Genial, Nancy, si quieres escríbelas y las vamos respondiendo. Y en general, si eres alguien que está considerando darse de alta en el curso, pregunta, ¿sí? Yo te voy a decir aquí tres razones por las cuales no te convendría darte de alta en el curso, ¿ok? Trato justo, te voy a decir tres razones por las cuales no te convendría darte de alta en Prospectos Perfectos, ¿ok? La primera es si eres una persona que lidia demasiado con la disciplina personal. O sea, si eres una persona a la que le cuesta ser constante, Prospectos Perfectos no es recomendable para ti. ¿Por qué? Porque no es un curso motivacional. Es un curso 100% operativo, 100% práctico. Te va a desafiar y te va a mandar a la cancha desde el primer día. Y a la cancha, quiero decir, a entender cómo funciona Instagram y empezar a investigar. Hay mucho trabajo de investigación que vas a tener que hacer para encontrar tu cliente ideal, tu buyer persona o avatar. Y esta parte es mucho trabajo, es buen trabajo. También está obviamente todo lo que tiene que ver con definir cuál es tu marca personal, sincerar tu negocio, empezar a crear contenido. Entonces, si eres una persona a la que le cuesta la disciplina personal, mi consejo sinceramente es no entres. No entres, te lo digo en serio, no es ninguna estrategia de cierre ni nada. Te lo digo, no entres. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar detrás. Es decir, sí vamos a tener mentorías grupales todas las semanas con todos los alumnos, pero yo no voy a estar como policía asegurándome de que hayas hecho tu tarea, de que realmente cumplas o no, porque al final es tu negocio. Y tienes que empezar a entender eso y necesitas que alguien te empiece a decir las cosas así. ¿Quién preguntó por aquí? Camilo dice, José, ¿aún no cierras carrito? No, cerramos el martes en la noche, a las 11.59 pm, a la Lima, Bogotá. Entonces, primero eso, si eres una persona a la que le cuesta la disciplina personal, hay que estarle motivando y diciéndole, mira, tu familia, tu por qué, esto y lo otro, mi consejo de verdad es que no te des de alta porque nadie va a ser tu niñera en el curso, ¿ok? Eres parte de una comunidad de emprendedores, tienes un espacio de mentoría, tienes todo un contenido grabado que es tuyo de por vida, pero la herramienta es para que tú la apliques, pero va a depender de ti, ¿de acuerdo? Lo segundo, quiero recordar porque había justo puesto una historia con estos tres puntos, pero se me ha ido el segundo de la mente ahorita. El segundo es, ok, la falta de gusto por lo que haces, ¿ok? Si eres una persona a la que no le gusta en qué está emprendiendo, o sea, si eres una persona que está sinceramente desesperada por producir dinero rápido y tu negocio multinivel o tu emprendimiento en el cual eres tu propio jefe o jefa, básicamente lo desarrollas porque tienes una necesidad urgente de ganar dinero rápido, no te recomiendo darte de alta en el curso. ¿Por qué? Porque en Prospectos Perfectos partimos de que sinceres si de verdad te gusta aquello en lo que emprendes. Y hay toda una primera parte del primer módulo donde hay todo un sinceramiento sobre por qué emprendes en lo que emprendes. Y ahí, créeme, he visto a mucha gente sufrir. He visto a mucha gente llegar al punto de choque en el que dicen, José Miguel, es que no doy cuenta de que en verdad mi empresa la elegí solo porque estoy desesperado por dinero, pero el producto no me interesa. Ok, ya tienes la respuesta entonces de por qué te cuesta reclutar y formar equipo y tener clientes siquiera. Porque lo estás viendo solo como un canal para ganar dinero rápido. Y el problema de eso es que formar una comunidad virtual, una tribu, implica aportar mucho, dar mucho, estar presente. O sea, a ver, hoy es domingo. Yo acabo de salir de la ducha y me he conectado con ustedes. Podría seguir tirado de mi cama viendo Netflix. Seguramente lo voy a hacer después. Pero estoy aquí porque quiero ayudarte a resolver dudas y que no te quedes fuera si realmente esto puede servirte. Entonces, tiene que haber ese nivel de disfrute y de compromiso con orientar a tu comunidad. Si no te gusta lo que distribuyes, si no te gusta lo que estás vendiendo, sea un producto o un servicio o asesoría o lo que sea, pues yo no voy a poder cambiar eso dentro del curso. Entonces, si no te gusta lo que haces y estás desesperado por dinero, créeme que no es la energía correcta entrar a Prospectos Perfectos pensando que es un atajo para enseñarte a ganar dinero rápido en una comunidad de emprendedores haciendo poco o nada. No te va a servir. ¿Ok? Por acá preguntan... ¿Prospectos Perfectos es un curso? Sí, José, es el curso que hemos abierto esta semana. Puedes encontrar toda la información en el enlace de mi biografía. ¿Ok? Para que puedas ver la repetición de las clases. Esta semana hemos lanzado el desafío Prospectos Perfectos, donde hemos compartido un montón de contenido súper valioso con la gente sobre cómo... O sea, ¿cuáles son las seis claves para poder aprovechar su cuenta de Instagram para aprender a atraer prospectos calificados para sus negocios? Hemos tenido dos masterclass gratuitas, libres, el día lunes y el día miércoles. Y al final de la del día miércoles abrimos puertas del curso pagado, del programa de acompañamiento. Y bueno, el programa de acompañamiento ya tiene muchos registrados, pero va solamente hasta el día martes en la noche, porque el miércoles arrancamos ya a trabajar con los alumnos. Si quieres enterarte de todo lo que es Prospectos Perfectos, puedes ingresar a prospectosperfectos.com. Voy a ponerlo acá de todas maneras para que lo tengan a la mano. O sea, no vas a poder hacer clic ahí, pero ese es el enlace. ¿Ok? Ok, entonces, nada, van dos cosas, ¿no? ¿Por qué no unirte a Prospectos Perfectos? Primero, si eres una persona a la que le cuesta mucho la disciplina personal y necesita que la motiven, la recuerden, por qué hay que trabajar, por qué hay que ser constante, por qué siquiera hay que cumplir y todo eso. No te va a servir el curso porque no hay niñeras en Prospectos Perfectos. Hay, digamos, coequiperos, ¿no? Hay colegas, pero nadie está detrás cambiando pañales y diciéndote, mira, es que tienes que trabajar tu modo. No, no. Lo segundo es si no te gusta lo que haces, si emprendes en un tipo de cosas que no te termina de gustar y básicamente estás desesperado o desesperada por dinero. No voy a poder yo hacer que un producto que no te gusta, te guste. Lo que voy a hacer es sincerar respecto de que el curso tal vez, o perdón, de que el negocio en el que estás tal vez no sea para ti. Y lo tercero es que Prospectos Perfectos no es un curso que te recomiendo si eres una persona que suele ver problemas en lugar de encontrar soluciones. Ok, porque el curso justamente te va a poner a trabajar y en medio del trabajo vas a encontrar diferentes retos. O sea, yo no te voy a vender humo. O sea, yo sé que hay un montón de gente en el mundo del marketing digital o de lo que tú quieras que vende un montón de humo sobre el tema de redes sociales o prospección y te dicen que es fácil de un día para otro. No, no va a ser fácil. Es lo más sincero que puedo hacer contigo. No es fácil. Es un curso que requiere de aprender una metodología de trabajo. Ok, yo no te voy a decir tu vida va a cambiar. No, no. O sea, de que en 90 días tu cuenta puede convertirse en una máquina que atraiga prospectos, sí, pero depende de ti. Y casos de éxito hay y varios. Y por eso los he mostrado en las clases, en las masterclasses también los pueden encontrar en mi canal de YouTube. Pero lo tercero que decía es si eres una persona que suele ver el obstáculo y no la oportunidad, ¿no? Y lo digo porque me he encontrado con personas que en estos días han estado escribiendo y tienen dudas sobre si darse de alta en el curso o no. Y ustedes saben, yo siempre diferencio entre excusa y objeción. Para mí una excusa es simplemente no quieres y me estás diciendo cualquier cosa y yo no voy a insistir. Una objeción, en cambio, es una duda honesta. Y si yo noto que hay una duda honesta y de verdad quieres resolver esa duda para tomar una decisión para ti, eso sí te lo puedo responder. ¿Ok? Entonces, cuando de repente alguien me dice Uy, ya, pero es que a tal persona le fue bien como caso de éxito porque es coach. Le digo, a ver, entonces te volverás coach tú también. ¿Ok? Estoy exagerando, pero lo que voy es yo no voy a bajar el nivel del contenido para hacerte sentir bien. Ya es momento de que alguien te hable como adulto o como adulta y te haga entender que tienes que ponerte a tono de lo que se exige de ti como emprendedor. O sea, en las redes de mercadeo hay este cuidado casi infantil de no querer desanimar a la persona porque pobrecito se va a sentir mal. Y es, brother, ¿quieres emprender? Es urgente para ti, es importante para ti que ese producto o servicio llegue a gente. Es importante para ti tener más calidad de vida. Entonces, no me digas por qué no puedes. Te estoy mostrando un método con casos comprobados de resultados, pero obviamente si tú decides siempre encontrar por qué podría no funcionar para ti, no puedo hacer nada respecto de eso. Entonces, no te engañes pensando que se trata de encontrar un mentor o curso que se adapte a tus carencias. Cuando eres tú quien tiene que empezar a dar la talla y empezar a invertir. Invertir tiempo, dinero y energía. Porque justamente por esa visión de yo pobrecito no puedo y nadie me entiende, es que probablemente te estancas. ¿Sí? Y eso tiene que cambiar en algún momento. A ver, por aquí comenta. César, que es justamente alumno nuevo del curso, dice, estoy muy satisfecho con el contenido de Prospectos Perfectos. Directo al grano. Después de haber visto muchos otros sin contenido. Gracias, César. Qué chévere saber eso. Este curso marca durante y después. Me ha dado un montón saber eso. Porque sí, tenemos casos de personas que han llevado un montón de cursos y tenían un poco de miedo porque decían, oye, pero llevé tal curso y me vendía un montón de ideas y entré y no encontré lo que yo esperaba. Bueno, es que aquí yo no te voy a vender un resultado. Acá lo que yo te doy es un proceso de transformación que tú eliges si lo pasas o no. El resultado va a depender de ti. Pero existen casos de éxito. Entonces, digamos, la variable no puede ser ya el curso porque es sistemático que toda persona que pasa el proceso cumpliendo disciplinadamente las actividades del curso y ejecutándolas realmente 90 días empieza a ver un resultado. José comenta. Estoy en una empresa de MLM de servicio de viaje y de aplicaciones de cómo ganar dinero en la bolsa de valores, pero no consigo gente que se una en mi equipo. Ya he dicho hasta el perro, es que ese es el detalle. El problema de la mayoría de gente que hace network marketing es que no saben hacer marketing y se quedan solo con la parte motivacional. Mi objetivo con Prospectos Perfectos es traer la palabra marketing al mundo del network marketing y dejar de verlo como un club de desarrollo personal donde creen que están creciendo y no digo que esto no sume a lo que voy. No crean que están creciendo empresarialmente porque escuchan audios y leen libros pero su producto no llega a nadie. Y es que si tú no sabes vender y no sabes hacer marketing la única forma de resolverlo es aprendiendo marketing no consumiendo más desarrollo personal y eso a mucha gente le cuesta entenderlo. Y siguen en esta especie de proceso religioso de sentir que tienen que tener una epifanía o ver la luz o transformar su ser y usan el ser como una abstracción que justifica siempre el por qué no están donde quieren estar. Es que falta trabajar en mi ser. Claro, ya entraste en el terreno religioso. No, es que el Señor no me ha tocado todavía. No, es que no sabes hacer marketing. Por eso hay casos de casos de casos de gente que no tiene resultados en un emprendimiento porque no sabe hacer marketing pero apenas aprende a hacer marketing el resultado de esa persona cambia. Entonces, yo soy así y te lo digo súper claro, ¿no? A mí no, no, no. O sea, mi interés no es tener alumnos que no trabajen ni convencerte con tal de que compres el curso porque el curso, te digo, a ver, tiene un montón de seguros para ti, ¿no? Seguro número uno es que hay una opción de pago de seis meses. Puedes pagarlo en seis cuotas mensuales de 147 dólares si es que no puedes hacer el pago de una sola cuota de 697. Más todos los bonos y los regalos porque hay hasta un curso completo adicional que regalo a los alumnos. Pero, en segundo lugar, hay una garantía de siete días donde toda persona que compra el curso puede revisar el contenido durante una semana y realmente darse cuenta de si el contenido es para ella o no o es para él, para ella o no. Y si sientes que el contenido no te va a servir, puedes pedir el reembolso de tu dinero. No hay problema. Oye, pero José Miguel, ¿y qué pasa si una persona revisa el contenido y lo ve todo y aún así se va? Pues, si lo hace es porque me imagino que de verdad sentirá que no le sirve. Pero, obviamente, lo que va a dejar de lado es todo el espacio de mentoría grupal conmigo semanal. Entonces, para mí, el premio mayor es el acceso a mí. Semanal, por Zoom. Con todos. O sea, ese espacio es lo más chévere que hay para mí en Prospectos Perfectos. Entonces, yo sé lo que tengo y sé lo que hace. La pregunta es si tú realmente tienes, estás consiguiendo lo que quieres con tus redes sociales o no. Facu dice, recién entro y lo que decís es verdad. En mi equipo se respira ese aire de poco empresario y mucho pobrecito. Pobrecito. Sí, lamentablemente. Lamentablemente es así. En redes de mercadeo se han acostumbrado a firmar gente con escasez, con problemas, que no pueden invertir, en lugar de tratarlo como un negocio. Entonces, trabajan con la mentalidad de escasez de la gente o con la pobreza de la gente. ¿No? Este, se vende. A ver, si tú a la gente le vendes la idea de está bien que estés freado ahora porque más adelante vas a estar bien, hazle caso a esa persona que está al frente hablando y sigue todo lo que dice este libro, ¿eso qué cosa es? Religión. Fíjate lo que te acabo de decir. Está bien que estés freado ahora porque más adelante vas a estar bien, tienes que hacerle caso a esa persona que está hablando al frente y pégate a todo lo que diga este libro. ¿Eso es un negocio? ¿O es una religión? ¿O es una religión? Si tú tienes que hacerte una transfusión de sangre necesitas acudir a la modernidad de la tecnología. Pero alguna gente trata su negocio multinivel como diciendo no, 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 que no le hagan transfusión. Yo confío en que el Señor va a sanarlo y no quiero entrar en controversia con nadie acerca de su fe. Pero el tema es que no puedes vender la imagen de negocio moderno si realmente tú mismo no sabes usar tus redes sociales de manera profesional. ¿Ok? Bueno, entonces esas tres cosas, chicos. No es para ti este curso definitivamente si eres una persona a la que le cuesta mucho la constancia y la disciplina personal. En Prospectos Perfectos hay metodología no niñeras. ¿Sí? No hay nadie que va a estar detrás tuyo para que ojalá nadie va a insistir contigo para que te des cuenta por qué es importante progresar. ¿Ok? Segundo, no es para ti si es que eres una persona que no disfruta el negocio que está haciendo. ¿Sí? Si realmente no encuentras un sentido para lo que distribuyes y básicamente estás desesperado o desesperada por dinero. Y tercero, no es para ti si eres una persona que siempre encuentra un problema o es decir, siempre encuentra una razón por la cual no va a funcionar y se traba y se traba y se traba y se traba. Ese es un curso 100% operativo que tienes que ejecutar a mil. ¿Ok? No estoy diciendo esto en plan de ay, es que José Miguel nos está diciendo el clásico discurso de si no me funciona es mi culpa. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay mucha gente que ha implementado la información y son casos de éxito y por eso te los he mostrado con números y todo. Por ende, la metodología no puede ser el problema porque funciona. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que para que esto realmente dé un resultado para ti tienes que saber seguir instrucciones y tienes que ser constante en eso. Así de simple. ¿Ok? Nancy dice definitivamente si es para mí me apunto. Genial Nancy. Entonces, ve a prospectosperfectos.com y date de alta ahora porque la primera mentoría grupal con todos los alumnos es ya este miércoles a la 1.00 PM de la Lima Bogotá. O sea, hemos pensado además en un horario que funciona tanto para la gente de América Latina como la de España. ¿Ok? Mi querida Gisela está por acá una de las alumnas estrella del curso Smart Dream Caché de un curso aplicable un curso 100% aplicable. Gracias Gisela la verdad que es un gusto trabajar contigo y ver todo lo que estás logrando y agradecido por tener tu tu historia tu testimonio dentro del curso. Bueno, esta conexión he querido que sea así un poco rauda solamente para comentar estos tres puntos pero me gustaría saber antes de irme si hay alguna pregunta alguna consulta alguna duda antes de que vuelva a mi domingo y puedes poner la pregunta ahí abajo en el chat o en la cajita de preguntas vamos a dar unos segundos para que puedan preguntar vamos a ver hay preguntas hay preguntas pregunta a la una pregunta a las dos pedro hola soy nuevo siguiéndote pero me interesa muchísimo excelente cuéntame qué te puedo ayudar qué pregunta tienes qué duda tienes ingresa a prospectos perfectos dos cosas ingresa a prospectos perfectos punto com y vas a ver toda la información del curso y cuando cerramos el carrito el registro y si quieres ver toda la antesala de cómo fue esta semana en que hemos dado un par de masterclass abiertas donde hemos hablado justamente de la nueva era de las redes de mercadeo las seis claves para atraer prospectos perfectos en 90 días y cómo crear tu historia de éxito ve al enlace que está en mi biografía ya entonces esas dos cosas prospectos perfectos punto com o el enlace que está en mi biografía para que puedan ver ahí la grabación de las clases abiertas que dimos que están solamente de manera temporal porque ya pues cerramos el martes en la noche tenemos que arrancar ya a trabajar ahora el contenido todo el contenido del curso está grabado lo puedes empezar a ver ya en los próximos cinco minutos la razón por la cual cerramos carrito registro es porque tenemos que empezar a trabajar las mentorías grupales y para eso necesitamos empezar juntos entonces es así hola gente dice Pablo bebé estoy a tiempo de hacer el curso sí Pablo ingresa a prospectos perfectos punto com y ahí vas a encontrar toda la información solo hasta el martes a las 11 59 pm de la bueno pm de la noche hora Lima Bogotá y bueno por eso es que es un curso que no está abierto todo el tiempo porque necesitamos trabajar ordenadamente con la gente nueva para mí hubiera sido muy cómodo les soy sincero el crear un curso que o sea está grabado sí pero hubiera sido cómodo crear el curso dejarlo grabado y decirles ya entren y ustedes vean pero sí sé que hay muchas cosas que uno ve a veces en el material que quiere cotejarlas y quiere conversar con alguien y quiere también poder compartir con compañeros entonces prospectos perfectos tiene ya casi 400 alumnos y la verdad que los espacios de mentoría grupal que fue lo que finalmente decidí hacer son muy bonitos porque los alumnos hacen amigos entre ellos hacen también alianzas a veces empiezan a coordinar a hacer por ahí lives o Dios sabe qué y la verdad que se pasa súper súper bien y es lindo ver gente tengo alumnos tenemos alumnos de más de 60 años incluso que llegan y dicen yo no sabía subir una foto y ahora estoy que me divierto y de repente tres cuatro semanas después los empiezas a ver hablando del avatar y del hashtag y les digo tú te das cuenta que hace cuatro semanas no sabías ni siquiera lo que era una biografía y tú ves la gente que empieza a sonreír y dice oye pucha sí ¿no? Jessica Vázquez tengo dos preguntas sirve de decir esta es mi primera semana en MLM tu rubro es marketing Jessica por ende tú necesitas aprender a usar redes sociales no importa si tienes una semana un día una hora un minuto has entrado al mundo del marketing y lo que te ofrecemos en el curso las promesas que tenemos perdón espero que no se haya cortado mi audio confírmeme si no se ha cortado el audio porque sonó mi alarma bueno lo que hacemos con lo que te ayudamos en el curso es a cómo aprender a atraer prospectos calificados para tu negocio a través de Instagram en 90 días para que tengas tranquilidad y libertad justamente como empresario o como empresaria entonces no importa si tienes un día o dos días necesitas prospectos y la verdad es que pero no cualquier cosa porque fíjate fíjate que yo soy muy cuidadoso con lo que digo yo no te estoy diciendo que el curso es para que atraigas prospectos porque también uno te puede vender esa idea y lo que termina es es atrayendo personas que no tienen nada que ver con lo que ofreces y eso no te sirve yo te digo prospectos calificados es decir personas que están interesadas en lo que tú ofreces fíjate esa primera diferencia ¿ok? segundo a través de Instagram no a través no a través de cualquier otra red social en el curso no te hablo de TikTok no te hablo de Facebook te hablo de Instagram ¿ok? bienvenida Nancy si acabo de ver que te acabas de dar de alta me encanta eso me encanta la gente que dice ya listo tengo un par de dudas puntuales tomo acción ya está quiero estar dentro listo maravilloso Nancy bienvenida y lo tercero es en 90 días porque necesitas un proceso no estoy diciendo con esto que vas a trabajar 90 días y luego te vas a echar en una hamaca a dormir no lo que estoy diciendo es que vas a tener que trabajar 90 días constantemente para empezar a crear un momentum con tu red social vas a tener que tomarte 90 días de entender cuál es el contenido que mejor te funciona es un proceso de investigar y de ser un científico de alguna manera ¿ok? y eso toma un tiempo por eso yo no te voy a decir este cuánto no en 30 días 15 no yo te hablo en base a lo que sé que funciona ¿ok? bienvenida Nancy Jessica prospectos como clientes o para construir red ambos lo que pasa es que a ver una diferencia importante en prospectos perfectos es que acá no partimos de la idea de que debes empezar a vender temática de emprendimiento para atraer gente interesada en ganar dinero no, no porque lo que empiezas a atraer es gente floja que lo que quieres justamente es dinero haciendo poco o nada la teoría de la que partimos en prospectos perfectos y no sé si viste las dos masterclass Jessica es que lo primero es que tengas una base de clientes contentos y de ese universo de clientes enamorados del producto vas a escalar alguna gente que va a terminar haciendo un negocio contigo porque es más fácil hacer que entre tu universo de clientes enamorados haya gente que quiera emprender atraer gente que quiera emprender pero que tú no sabes si tu producto le va a gustar ok entonces no sé si viste la clase pero la segunda clase yo mostré un caso puntual de lo que preguntas mostré el caso de una persona que es Omar Fernández que antes creaba puro contenido de desarrollo personal de coaching liderazgo y no vendía filmaba gente en su red de mercadeo pero era gente interesada en desarrollo personal que no terminaban de conectar con el producto y que básicamente lo que querían era un sostén con el que trabajar libros escuchar audios entonces claro con tal de seguir cerca de Omar me firmo en su red pero de querer emprender o querer realmente el producto no y Omar le dio la vuelta a eso y empezó a enfocarse en el producto desde el punto de vista de cuál es el nicho al cual se dirigía cuál es el problema que resolvía y empezó a vender como loco y de ese universo de clientes aparecieron tres o cuatro líderes que ya tenían un testimonio de producto que a mí esto ya me consta no me tienes que convencer de nada simplemente quiero que a otra gente le pase lo que me pasa a mí y esa gente ingresó como socios y empezó a cerrar rangos y Omar subió dos rangos en 90 días en 120 días ok entonces eso este no hay no hay aquí esto de una cosa es tu cuenta de producto de otra cosa es tu cuenta de negocio porque tu negocio es sobre tu producto no los puedes separar tu negocio es sobre tu producto Pablo conviene crear una cuenta nueva profesional o modificar el contenido de mi cuenta personal depende de cómo sea tu cuenta si tu cuenta personal es justamente sobre familia de amigos deberías crear otra porque tu cuenta personal es para familia de amigos la gente no te sigue en tu cuenta personal porque quieren que les hables de un negocio de un producto la gente te sigue en tu cuenta personal porque quieren saber de ti tú imagínate hacer una reunión en tu casa para tus amigos y que tú les dices que es una reunión de amigos y cuando llegan les sacas una cartilla de presentación de negocio así se siente cuando una persona usa su cuenta personal para empezar a bombardear con su producto o su negocio tu cuenta personal es tu casa tu cuenta de negocio es tu oficina son dos cosas diferentes ok bueno chicos buen ejemplo gracias chévere Pablo con gusto vamos a ver si hay más preguntas Jessica respondí tus dudas o tienes alguna otra pregunta o alguien más tiene alguna otra pregunta a ver vamos a ver si hay alguna pregunta más aplica si mi empresa tiene varias líneas de producto Jessica ¿estuviste en las clases en las masterclass en las dos las viste? es que lo que me estás preguntando hasta ahorita todo eso lo expliqué en las clases y no lo digo en mala onda lo digo porque a lo mejor te sirve más ver la repetición y con eso tú sacar tus propias conclusiones pero bueno igual lo comento en todo caso no estaría de más que le eches un ojo sobre todo a las bueno no a las dos a las dos clases la primera la encuentras en mi biografía y una vez que terminas de ver esa te vas hacia abajo en la página y ahí está el link para la segunda entonces de esa manera tienes toda la información y tomas la decisión para ti pero ya que preguntas esto sí no importa que tenga varias líneas de productos pero vas a tener que elegir una vas a tener que elegir la línea de producto que para ti es la que hace más sentido según tu propia transformación personal o sea tienes que segmentar un nicho concreto que te diferencie y compartir información de la transformación personal que has seguido tú con esa línea de producto una de las cosas que comentamos como mantra dentro de Prospectos Perfectos es que si eres todo para todos entonces serías nada para nadie ok entonces dos cosas de las que tienes que cuidarte son primero de dar la imagen del coach genérico de emprendimiento que solo comparte información de desarrollo personal pero que nunca sale del closet y nadie sabe a qué se dedica y que atrae pura gente a su equipo interesado en desarrollo personal pero cero distribución de producto y segundo cuidarse de no ser el catálogo sin cara que es esa persona que su Instagram lo vuelve un bombardeo de producto prácticamente su Instagram es un catálogo de su empresa pero esa persona nunca aparece nunca marca una diferencia y obviamente no vende porque la digamos la desventaja que tiene toda persona que hace redes de mercado es que vende lo mismo que todos los demás de su red entonces si tú no te diferencias nadie te va a comprar y para diferenciarte tienes que elegir un producto o una línea de productos que sea en la que te quieras especializar que sea en la que haya generado para ti la transformación más importante y enfocarte en crear contenido de ese tipo contenido que aporte valor es decir que informa inspira educa y entretiene que sea un contenido que comparte tu transformación personal y con tips sobre el tipo de acompañamiento que puedes dar a gente que decida ser tu cliente o tu socio o sea la gente tiene que entender por qué debería comprarte a ti o trabajar contigo y no con todos los demás esa es la idea José García yo quiero aprender cómo manejar mis redes sociales porque no sé ni cómo publicar una foto bueno excelente José entonces te esperamos en prospectos perfectos ingresa a prospectos perfectos punto com mira toda la información y date de alta en el curso para que pueda ser parte de todo lo que ya arranca a partir de la próxima semana tú podrías en los próximos cinco minutos igual tú Jessica estar sentado sentada en tu casa tranquilo ya empezando a consumir el curso y ya preparándote para la primera mentoría grupal de este miércoles ok y ser parte de una comunidad de centenares de networkers y emprendedores de Iberoamérica que piensan como tú que sienten como tú que también tenían dudas y que querían aprender y que hoy en día están teniendo tranquilidad y libertad con sus negocios gracias a Instagram porque atraen gente interesada en lo que ofrecen y saben crear relación que eso es lo más chévere bueno chicos entonces nada eso es eso es lo que quería compartirles en estos no sé cuántos minutos voy conectado pero nada en todo caso lo que yo les aconsejo es no se queden con las dudas pregunten lo que quieran preguntar he dejado también una historia aquí en mi Instagram para que puedan preguntar lo que quieran y nada tienen en la biografía las grabaciones de las clases introductorias las de pre-apertura el desafío prospectos perfectos que hicimos esta semana y si quieren ir al grano y ver todo todo de qué trata pues vayan a prospectosperfectos punto com porque ya cerramos martes en la noche noche de de Lima ¿no? 2 11 59 pm era Lima Bogotá bueno chicos esto sería todo por mi parte entonces espero haberles realmente ayudado a resolver sus dudas y que tomen la mejor decisión para ustedes ¿ok? toda la información José en prospectosperfectos punto com ahí la vas a encontrar así que todas las dudas que tengan ingresen directamente a prospectosperfectos punto com Elo dice la clase de prospectos estuvo excelente genial Elo ya estás entonces dentro de prospectosperfectos porque si te gustó eso imagínate cuánto más y mejor hay dentro del curso completo bueno chicos bien nada quería ver si había alguna pregunta más entonces les mando un gran abrazo a todos vayan a prospectosperfectos punto com para que despejen cualquier duda y recuerden que ya solamente quedan dos días para cerrar y arrancar a trabajar con todos los alumnos el día miércoles te veo dentro si es que de verdad quieres que la falta de prospectos no sea nunca más un problema en tu negocio y tener tranquilidad y libertad ahí nos vemos chau 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 Gracias.